como se este? tengo un nuevo video en este caso con Bendy and Dark Revival lo direis vale pues lo sumo sin mas ya no acabas de hacer el otro el otro el otro y bueno vamos a por ello y por el Dark Revival y bueno vamos a no tengo ni idea de que va a tratar el juego en si solo tengo una idea entre comillas junio 18 junio 1973 va jodri va el otro protagonista diagonal nosotros haciendo Bendy 800 más no ahí está Boris por si una e va no puedes mmm pues si esta bastante tocha me voy a jugar con estos graficillos me voy a dar la Nuralin Shine Verbo mirad los reflejos se ven super bien guay vale una parte que vemos del trailer que por cierto estará ya el short subido para este momento ya estará 5 5 carambas vale vale si eso ya a la bestia y ahora que y ahora que vale son rayos sin mas otra vez la loca esta no creo como se llama sinceramente estoy actualizado un poco de Bendy si ya sabéis de lo del tiempo que estuve fría y tal pero wow el juego graficamente se ve muy muy tocho se ve muy muy pero muy guay mirad la sombra super precisa que tocho mendigo mendigo salto grafico que se ve vale pues venga vamos todo lo encontramos venga la llave de esa cosa y ya está saco paco un cartel de Bendy los clásicos cartelitos de Bendy si os acordáis de los mil y un cartelitos de esta de Bendy bastante chulo aquí aquí es el clave super super bonito el juego da un para nada pero creo que va a ser el 8 mmm muy guay ya sabéis que no suelo hacer videos de juegos tan largos pero en este caso es una de mis franquicias favoritas de videojuegos ya tengo que ver que es perfecto adriiim ay 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 venga pues yo te sigo hija a la bestia vale vale va va no sirve uff dios el juego en serio se ve muy muy bien ah no se lo tengo ahí bien a la bestia pensé que iba a haber algo ahí no va a nada venga a la acabador sin más se apreño ala Wilson no lo dijo de tu madre al que vimos en el trailer no es que se ve mucho el juego la animación todo se ve super chulo se ve muy muy bien se ve muy muy bien se ve muy muy bien No me parece que gracias por dejarte subir y ya está Qué hermoso hijo de ti ¿Qué está pasando? No parece que está bajando el escalón, el elevador, ¿qué tal? Otras palabras No me digas esto No, 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 no No, 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 no. Soy solo viejo, ¿qué sé? donde estamos no en serio donde estamos van a arreglar algunas cosas no oye bien ya vimos que Henry no tiene nada que ver aquí con la historia ni nada a la bestia, vale, siga Wilson va pues wow de momento wow primeros que chulo que chulo está el juego un banjo unas cosillas de Bendy no suele parecer este es el tocho se ve muy guay un boris chiquito dios se ve super bien vale ya está para ver con él un tarotuamos va de momento no es muy diferente el primer juego no es bastante cierto un buen juego era de chusca de una un altar con cositas una especie de altarcito chiquito con cositas ¿se acordáis? para activarlo en la máquina de tinta esta gigante chiquito 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 Tonto Va pues Paso que hay que colocar cosas Va Va No aumento Muy bien Tenible Mira engranaje va Venga Sin más Me voy a dar unas cuantas cosillas unos de brillos, un peluche de Bendy un peluchito de Bendy que guay pues un disquillo donde caramba se estas guardando todo esto hija no se pues, peluchito de Bendy sin mas no, es que que bien esto el disco el de Banju bien, tenemos esto mmm, esto es un libro va pues que podría ser caramba va la moto superentendible otra vez la bonita tinta otra vez la bonita tinta mendiga tinta y su madre al pueblo mmm, pues en cuanto no da un momento va, entonces un libro mmm, cual libro este pues si, que era obvio la ilusión de sobre después faltaba que pusiéramos a un Boris ahí pero, no vale, el librito esta aquí sin mas y la guitarra o ah, no, era eso vale va, entonces veremos todo otra vez le voy a cambiar los personajes no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no Ya está, eres un maldito traidor Ese es mi rato Condenado a traidor, hijo de puta El primero había que desaparecer Maldito O sea No estoy haciéndole caso Va Sobre Me sirve No se absorbe la tinta A ver, supongo que la estudio, ¿no? Bien, tiene el Dark Revival Perfecto Está muy chulo el comienzo Muy, muy chulo Venga Lo entendían No, otra vez No 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 me No me estás contando No 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 me digas que soy Ahora yo la demonia O ella es la demonia Otra vez aquí Otra vez aquí Habíamos pasado ni siquiera de esta zona Ni tres lo hemos pasado ni siquiera de esta zona Pero bueno Ya está Sin más Ahora Que caramba Estoy agarrando Ah, vale La llavecita está como que me tocas al Mi amigo Pues, sirve Venga, pues vamos a por ello Vamos a hacer estas Escalerita Y pues, venga A escalar Bien, ahora Si Vale, vale Si vale Vale, vale Vale, vale Super bien Venga Pues, perfecto No sirve Una cajita de música Bonito Ahora venga Vamos a poner Ay, no manches Ángel Sí, al fin me acuerdo De cómo se acuerda De cómo se llama Bendito personaje este Venga Sin más Bueno, acá está de música Esperan sin más Vale, se cierra Buen detallito Buen detalle Otra vez aquí Otra vez como de la máquina De tinta Otra vez Otra vez Otra vez con eso ¿Qué tal Tiene que girar en torno Esa cosa Ya, o sea Es que es literal El colmo Esta malta es Venga a su hermano Bring her To me Venga Otra vez mi hermano Molestando en la grabación No hay problema Está molestando Pues venga Vamos a ver Si me encuentro a Bendy En algún momento De hecho Si en algún momento Nos tenemos que encontrar a Bendy Es que sí Vamos a por ello Esto se ve Raro Por bastante tocho Ya venga Ahora Tenemos que escapar de aquí Sí o sí ¿Cómo? Tenemos que escapar de aquí Sí o sí Escapar de aquí Sí o sí Venga De notar notitas Si más Perdón ¿Qué sí? Dios El comienzo está muy muy bien ¿Venga? Dios Un perdido Nuestros No sé cómo se llama Pero Ahí está Sin más Otra vez La cinta Ah vale Pero esta vez Cambió un poco La cinta Puedes seguir jugando Mientras Escucha esta cinta Bastante bien La verdad Aunque antes Era súper molesto De verdad Era muy molesto Para mí Pero esta Las carmas Estas Las cinta De uno de los trailers O el trailer From the story Venga ¿No? Termino de escuchar eso Después de escondite No ¿Lo puedes? Blanquita Sin más Presiona para correr Shit Para correr Dios Bueno No nos podemos correr Esta vez Dios Es que en serio Te quedas picadísimo Con el juego Bueno ¿Sabéis qué? A pesar de que yo también Me quedo picado Solo que queráis Hasta aquí el video Ojalá si os gustó So Dale like Como el video Y todo eso Y bueno Hasta mañana Con un nuevo video De Nos vemos después Con un video De Venía De Machine Dark Bueno Dark Or Pipe Muy bien Bueno Os dejo Con un pequeño Pedacito De más Vale Un pedazo De los trailers Y un Boris Gigante De nuevo ¿Qué tienen con Boris? No sé Pero ahí está Sin más No Esa si lo veías En la video Real Si da miedo Que te Que hagas Pero No juegas así Se ve súper chulo Pues bye No juegas así No juegas así No juegas así ¡Suscríbete al canal!